Mestitlán 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 Esta es la iglesia de Mestitlán Estamos dentro del cañón de Mestitlán Aquí le dicen Barrancas del Mestitlán Por eso nadie lo ubica como cañón Pero es el mismo cañón Que le estaba enseñando el otro día Estamos como a la mitad No, estamos como las tres cuartas partes del cañón Y nos falta una cuarta parte más del cañón Esta iglesia es Catedral Agustina Creo que del siglo XVI Y es la iglesia de Mestitlán 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 Gracias por ver el video.